gente, yo no puedo ser mequino, eso no se había visto nunca, antes porque yo llegué a tener anuncio en los gobiernos de Leonel Fernández y en los gobiernos de Danilo Medina, llegué a tener y era simplemente así, tú llevabas una factura ya no, ya hay que tener una serie de requisitos que yo lo veo eso muy bien porque es que aquí tiene que llegar un momento señores que el robo público y el fraude, porque esto es un país de fraude de robo, que la gente nada más vive analizando cómo robar lo nombra en un sitio y ya está pensando, tú ves muchos de esos dirigentes y cuadritos del PRM que quieren cargo, quieren cargo donde se pueda robar donde se pueda macutear, que digan, ah no yo con el suelo no tengo porque es una sociedad clientelita, hay muchos que de buena fe porque yo nunca generalizo, en todas, miren ustedes que yo soy un crítico de la policía, pero hay policías serios y correctos policías que no se corrompen, hay policías que han echado su vida en la institución y han llegado a grado de coronel y generales y han salido con su frente en alta pero lo mismo sucede con guardias, hay guardias que han llegado a todos los niveles y salen pobres, yo conocí un general Dominicano Álvarez, que era amigo mío Dominicano Álvarez, Álvarez Gornel fue coronel aquí en Macorí y ese señor llegaba a juntarnos en Guagua de la Onza porque ni carro tenía oye Jorge Luis, ni carro tenía y tú sabes lo que hacía Gornel él andaba solo a los generales le asignan cuatro escoltas o le asignaban en ese tiempo él tenía cuatro guardias y tú sabes lo que hacía él que lo mandaba para su casa dice yo no tengo para darle comida a esos guardias que estén en mi casa y darle cuarto para para o sea ¿qué quiero decir con esto? que en todo hay gente buena y gente mala que no hay nada que sea tan malo que no tenga algo de bueno ni nada tan bueno que no tenga algo de malo y nada es malo por completo ni nada es bueno por completo en todas las instituciones hay gente hay profesores malos hay profesores vagabundos pero hay profesores serios hay profesores hay estudiantes buenos hay estudiantes malos es que eso es dialéctico eso es científico para que nos metamos eso en la cabeza hay religiosos buenos y hay religiosos malos hay sacerdotes buenos y hay sacerdotes malos en todo hay cosa buena y cosa mala eso tenemos que grabárnoslo y entonces robarle al Estado robarle al Estado es robarnos a nosotros los ciudadanos porque el Estado somos nosotros y el Estado se sustenta con los impuestos que nosotros pagamos pero ¿sabe para qué? es para que esos impuestos que usted y yo pagamos el Estado nos lo devuelve en servicio a nosotros buena agua buena salud buena educación buen sistema de transporte lo único es que hay países que eso se le devuelve al ciudadano en esos servicios porque los políticos que lo dirigen no se roban y si roban lo meten preso o le dan un tiro como en China en China el que roba lo fusilan y hasta en Cuba porque yo conozco varios casos de dirigentes cubanos que lo han fusilado el caso de Ochoa y de Diocleto Realba que fue jefe de transporte en Cuba en una ocasión fusilado y la guardia fue fusilado porque estaban metidos en droga con un juicio que fui dentro para que cada ministro miembro del consejo de ministro opinara mandó a buscar que estaban fuera del país a dos ministros para que cada uno de ellos opinara que hacer con Ochoa general Ochoa uno de los generales más importantes querido Cuba Arnaldo Ochoa Sánchez que en ese momento para que ustedes tengan una idea de lo importante que era ese general en Cuba se le habían otorgado la medalla héroes de la república oigan bien héroes de la república seis cubanos y Ochoa era uno de esos y lo fusilaron porque después admitió sí que estaba en droga y puso esa revolución y ese gobierno al borde de un colapso entonces a propósito de Cuba mira Cuba ha tenido que tomar medidas de corte capitalista en Cuba se van a permitir con la última reforma que ha hecho el gobierno cubano que los cubanos puedan hacer más de dos mil tipos de trabajo que antes estaban prohibidos hay mucha gente que simpatizan con la revolución cubana una simpatía a veces hasta sentimental por lo que Cuba significó porque a a 90 millas de un imperio tan poderoso como el imperio norteamericano el más poderoso que ha conocido la humanidad hicieron y se han mantenido 60 años pero amor nos quita conocimiento amor nos quita conocimiento independientemente a la simpatía en términos económicos ha sido un fracaso y ellos han tenido que admitirlo por eso están hoy tomando medidas capitalistas al estilo China y siguiendo y tratando de seguir el rumbo de China este y van a permitir que la gente pueda hacer trabajo propio que antes no se permitía el propio Raúl Castro en un momento dado reconoció el fracaso la situación de Cuba es terrible es verdad que el embargo ha tenido en cierto modo que ve muchas cosas pero no todo es el embargo ha habido incapacidad porque amor nos quita conocimiento y la primera actitud que tiene que tener un real revolucionario es ser crítico y autocrítico usted no se puede autoengañar y no le ha podido dar respuesta Cuba tiene avance en muchísimas cosas en medicina una potencia médica con un sistema de salud terrible un sistema educativo fuera de serie pero hay otros aspectos que la revolución no ha podido dar respuesta y eso hay que decirlo eso hay que decirlo y es una realidad porque no podemos venir a engañar aquí y porque usted tenga una simpatía tapar el sol con un dedo porque eso no es posible entonces ellos van a permitir eso y se van y van a tomar una serie de medidas de carácter capitalista que ojalá pueda salir a flote este país que goza de tanto aprecio de los dominicanos y de los latinoamericanos buena tarde se van a tomar un saludo que se van a tomar